Pero rompe otro coro el silencio por un año más Vuelve a reinar la alegría, explota la batería Resteja al barrio que otra vez es carnaval Muero de amor Si otra vez mi murga pisa la tabla de un escenario Viejo ritual El pueblo cantando cura los males de todo un año Verte reír Sobran los motivos para inventar otro carnaval Siempre contra el viento, renace mi cuento Mismo juramento que renueva la canción Tanto desencanto, quiso dar mi canto Pudo mal la vida, renació mi voz La rutina sentenciada por un coro sin igual Vuelve al fin la fiesta, contrapeso de la realidad Otra vez el plan perfecto de cantar para olvidar Tanto estrés hirviendo en la olla express de la ciudad Por eso vuelve carnaval Para aguantar la soledad Para encontrarnos y soñar Que aún hay tiempo de cambiar Vuelve la murga sin parar No hay nadie que la haga callar Ya la función va a comenzar Regresó Hoy el tablado cobra vida una vez más Está divina la noche, se arrima el barrio, está todo pronto La vecina protesta que los muris se nos dejan escuchar De concierto perfecto, banda sonora de los febreros Regresan los murgueros, parece que no hay mejor lugar Tablado, hogar de mis amigos Que gastan los caminos para volver a vos Mi murga sin Dios y sin permiso Buscando el paraíso Dejando el corazón Llegó la hora, otra vez comienza el viaje Nueva piel, otro paisaje y a perderse la ciudad Volvió la fiesta, los recuerdos se disparan Otra esquina madrugada que nos presta su lugar Vuelve mi murga la que canta lo que siento Contra la marea y el viento pa' volvernos a encontrar Hoy no se espera la barriada en su regazo Hoy regresan los abrazos Es de nuevo carnaval Una vez más Un foro que nos salva de la tempestad Mi murga siendo faro en esta oscuridad Regreso porque hay tanto que cantar No hay marcha atrás Volvió la calle tan a viva el carnaval Por fin llegó febrero para celebrar Parece que la fiesta va a empezar Otra vez Regreso Carnaval Carnaval Listo Eugenia, todo pronto Arme el club como me dijiste No, no, pará, pará, pará ¿Qué son todas estas cosas? Ah, son todas cosas del club ¡El club de los conspiranoicos! Te dije un club canábico, Martín Esa es la nueva moda Ya pusimos un videoclub, una cancha de pádel, un ciber Y ahora había que poner un club ¡De los conspiranoicos! Es que hay un montón de gente que cree en un montón de teorías conspirativas Y no tenían un lugar No, Martín No me llenes la casa de raros Te lo pido, por favor ¡Shh! Que nos escuchan de arriba Vos no entendés nada Ay, no, no me digas que ya vienen estos locos Por favor, no, sácalos Sí, ahí vienen todos los socios Todas las personas que creen en todas las teorías Dale que es un negoción La vamos a pasar precioso Hay un montón de teorías locas No, yo no tengo nada que ver Me voy Tarde, además ya sos socia vitalicia Vas a ver que los escuchás Y enseguida empezás a creer ¡Bienvenidos al club de los conspiranoicos! Sean bienvenidos a este club privado No hay más requisitos para poder entrar Que creer en una o varias teorías De esas que nadie se gasta en reputar Algunos nos llaman los conspiranoicos Por creer en cosas que están sin chequear Es verdad que a veces nos reperseguimos Que de ese sentado que se va a asombrar Hay mucha gente que no cree en teorías Pero seguro que conoce más de una Se dice que Waldine vive congelado Y que mentira que llegamos a la luna Hay muchas cosas que no quieren que descubras Planes perfectos y secretos infinitos Hay que saber si de verdad la tierra es plana Y si fue Lolina que lo cago al cuquito Hay mil secretos, planes oscuros Combinaciones que asustan al más duro Si tiene una, hágase socio Es terrible negocio Se rumorea que todos los gobernantes Son reptilianos, la verdad que a mí me aterra Graciela Bianchi, yo no sé si es reptiliana Pero se arrastra casi como una culebra La teoría del área 51 Que guardan bichos raros dentro de un galpón Seres extraños, medio duros, demacrados Como cuando prenden la luz del vacilón Hay quienes creen en teorías de vampiros Pero hace rato que no existen estos seres Ya no hay señores que anden chupando la sangre Que no los quiera ni un amigo, salvo mieles Se dice que hay un monstruo viejo de mil años Vive asustando, creo que lo llaman yeti Es muy peludo y a los niños los espanta Con esos datos para mí, qué sanguinetti Hágase socio, hay mil motivos Venga y descubra si el vice está vivo Por asociarte, ya gana plata Te hacen descuento en tata Hay teorías que ya son un mito urbano Que se comentan pero no es algo seguro Como que el pobre de Manini es un colono Y que los Simpson te predicen el futuro Hay mucha gente que comenta la teoría Que el Frente Amplio tiene una conspiración Que para ganar más votos entre el canariaje Va a ser ganar una murga del interior No, no, pará, pará, pará ¿De dónde sacaste esa bobada? ¿Para qué el Frente Amplio va a ser una cosa así De que gane una murga del interior? Ah, son esos loquitos que inventan teorías, viste Pero ojo, yo no lo veo mal Y capaz que el jurado no sabe Que anda circulando esta versión ¿Qué versión? ¿Quién te dijo esa voz? No, decirme no me dijo nadie Justo estábamos conversando con los guris acá Dale, inventé yo Digo que estaría buenísimo Justo hay un montón de murgas en el interior Jardín del Pueblo De frente y mano Mi vieja mula que es de la costa Y la teoría dice Que la intendenta se llama Carolina ¿Nosotros que somos una murga? Carolina Y capaz que tenemos suerte y... Y gana la clave Pero me cago en la... Investigamos cualquier misterio Conspiraciones que no tienen criterio Planes absurdos Hasta el detalle ¿Cómo entenderás ayer? A Nacho Alvarez se lo vio en el Francini De la farola ya tiene la camiseta Ya todos saben en verdad la teoría Que es destacado defensor de los violetas Hay quienes dicen con total irreverencia Que Sergio Puglia es nuestra Mirta Legrán Y es ofensivo más allá de sus trabajos Si Mirta es facha defensora de milicos Vive en su privilegio de clasista y discrimina Bueno, qué casualidad El club perfecto Pa' gente rara Que cree en cosas que nunca están chequeadas Venga corriendo Hágase socio Sea un conspiranoico Sea un conspiranoico Sea un conspiranoico Este club no puede tener futuro Un montón de gente dudando de todo Poniendo todo en tela de juicio Y creando sus propias ideas de la vida No va a funcionar, ¿eh? Todas las teorías son una locura ¡Hitler vive en Alaminda! Escuchate esta Tiene una casa que le puso Mi refugio Y baja a la tardesera y a la playa Y saluda al sol Así ¡Basta! ¿Vos creés en esto? Yo no sé en qué creer ni en qué dudar Yo hago lo que más o menos sirve No sé para qué sirve esto De pensar teorías y exponerlas Para criticar lo que pasa a tu alrededor Es que la gente solo quiere soltar su teoría ¡Llega el Populí! Guardabajo Corra a la silla que ya se va Más relajo Que criticar en este club es un trabajo No se vaya Que de ese preste atención Vamos El mejor recurso se renueva Palo pa' todo lo que se mueva Otra vez se lo vino el salpicón Critican al presidente de gobernar pa' privados Montepa puso la guita y él hizo bien el mandado Alguno no se lo fuma y ya que entró en esa vuelta Que siga siendo mandado vaya por Pucho y no vuelva Irene la de Cabildo iba a hacer casas urgentes Y el manejo de los fondos iban a ser transparentes Prometió lo que propuso es Cabildante de raza Es todo tan transparente que nadie vio ni una casa En el club ya suena este salpicón En la parte en que damos opinión Pega palo y el lindo pa' bailar No se vaya que queda más Pusieron a policías a revisar monitores Siguiendo los movimientos que hacían dos senadores Me imagino a los agentes que mole de tantas horas Mirando que hace vergaras se quieren cortar las bolas El partido de gobierno con la murga tiene pica Y aprovecha cuando puede pa' ver como las complica Los letristas se pensaban que ya tenían todo pronto Y el gobierno pa' joderlos traía un nuevo quilombo Pero qué cosa linda la Torre Ejecutiva Es como un emporio gigante para los emprendedores Debe estar Marcet escondido en algún lado Que no sabemos si trabaja en el Estado, si es freelance o cómo es el vínculo Lo que hay que reconocerles es que le dan oportunidades a todito el mundo Es un hermoso coworking el edificio de Presidencia Y encima hay un montón de stands raros que tienen de todo En Presidencia todo el mundo tiene un kiosco Podés armar un curro nuevo en cada piso Tenés acceso al aparato del Estado Para cualquier emprendedor un paraíso Son los techitos verdes para cosas turbias Una gran feria de tramoyas y chanchullos Es un mercado donde curran entre todos Pero hay respeto, cada uno caga el suyo En primer piso tiene pubia en la cantina Él se acomoda sin problemas como Jeber Tiene un currito también Humberto de Vargas Parece que puso una academia de choferes En el segundo piso sí que hay algo turbio Vino Godín para poner su cementera Y al ver los últimos partidos que ha jugado Todo el cemento lo acumula en la cadera El tercer piso es para implantes capilares Al que metieron de canuto en la pandemia Y está la prensa y propaganda del gobierno O lo que muchos llaman cifras, santo y señas El cuarto piso era la empresa de Aztesiano Era un emporio de negocios y de venta Pasaban 120 rusos cada día Y el portero de la entrada se dio cuenta Todo muy raro por la torre ejecutiva Pasa de todo pero nadie sabe nada Espero no tenga más pisos presidencia Cuanto más alto cada vez hay más cagadas En el club de orillas hay un montón Transformadas en este salpicón Son mentiras o pueden ser verdad No se vaya que queda más Como es costumbre el gobierno improvisó otra reforma Piñeron por la enseñanza y la verdad ya no asombra Recortan por todos lados el nuevo plan es brillante Más fácil se manipula a un pueblo así es ignorante Se sigue contando a ritmo de plena Hay mil teorías que están todas buenas Critican sin miedo y sin piedad Repasa la calle tal a lo que fue el año de carnaval Los mejores cinco años siguen pasando muy lento Nos congelaron los sueldos no vemos el crecimiento Nos siguen metiendo excusas critican al frente amplio Capaz que ya estamos a tiempo de que por fin se hagan cargo Ya se acaba el salpicón Otra vez llegó el final Quedó tanta información Para hacer dos o tres más Si le gusta criticar Si este club es un lugar Lo esperamos Vuelva mañana Ya se termina Salpicón de la Cayetana Espero que con esto hayas tirado todas las teorías y se vayan estos locos De ninguna manera Hay un montón más ¿Vos no crees en nada? Si, en algo creo Dicen que por ahí andan todos los chats del presidente No, todos no Acá en el club tenemos pase VIP Y tenemos destrancado el cookie form Con 100% de mensajes Les podemos entrar al Tinder A ver si se compró una tabla nueva en tienda mía Y escuchate esta Hay un grupo de WhatsApp donde están Todos los gobernantes de todos los partidos Es más, todo el que ande cerca del palacio está ¡Oh, por fin algo interesante! ¡Metete nomás! Bueno, todos no Rafa no está Pero después están todos Y hablan todos Y se prende fuego Comienza el día llamando Beatriz Un buen día para compartir Y ya se ve Que el Boca empieza a escribir Saltor y manda un meme para arrancar Y avisa que hoy no va a ir a trabajar Y pone a buen No tengo ni que avisar Mientras el Boca andrade está escribiendo Graciela llamando siete feinios Que dicen que la UD la recibe Apoyo y órdenes desde la ORS Manda las pruebas en un PDF Que ni Manny ni la va a descargar Y cuando dice Que perdo por lo largo Saltor y manda el negro de WhatsApp Y así se empieza a picar Se pone cada vez mejor Se lo pudimos hackear Más fácil que una de bro Moreira manda porno pa' bobear Y Larve Leche quiere denunciar Al Comité de Ética Nacional Ernesto Tavi abandonó este grupo Dejo un mensaje Esto no es pa' mí Igual se sabe que era Sanguinetti Con un teléfono de doble chip Por fin el Boca manda su mensaje Que obvio abajo dice el Hermas Esos chorretes que nadie da bola Y pa' zafar todos ponen caja Los de Cabildo ahí están Pero no entran a chatear Paciencia con Domenech No sabe cómo usar WhatsApp Escribe Mieres Hola, ¿cómo están? Y por interno entran a preguntar ¿Y este quién es? Anda a saber qué hace acá Esta que arde el celular de Luis Qué tentación tan lindo pa' escribir Y decretar Fereado en todo el país Pero por favor, déjense de pavadas Tienen el celular del presidente hackeado Y se ponen a ver chusmeríos Hagan algo útil, por favor Se los pido, hagan el favor Por eso ahora vamos a chumear Por eso ahora vamos a chumear Las cosas más importantes Con quien habla y cual está Va a ser interesante Vamos a entrar A ver la galería Tienes el fin a la mano Es una porquería Y por acá En el fondo de pantalla Siempre tenemos la foto De quien nos importa Para tener presente como un tesoro Luis armó flor de colage Puso a los maya oro Vamos a chumear Aunque caquear es delito Que Bernie se va a enterar Tenemos pa' un ratito Entro a Instagram Se pone linda la cosa Yo me muero muerto acá Si le habla la canosa En serio, gurises Hagan algo útil Con el celular del presidente Somos la envidia De la fiscal Fosati Entremos a ver el chat Con Aztesiano A ver si se mandó alguna cagada ¡Hay un audio! Luis le mandó un audio A Viviana Ganosa ¡Pone play! Perdona si soy medio torpe Sin entrenamiento Pero es que con Loli Estuve mucho tiempo Y estoy medio duro Pa' una reelección Estoy comiendo en la pasiva Un pancho con mostaza Hago cualquier cosa Pa' no estar en casa Soy un jubilado Sin jubilación Me queda grande El rancho del Prado Me queda grande Me invita a un asado Vivi Veníte ya de la Argentina Vení antes que vuelva Cristina Que te va a dar algo Vivi Yo sé que bajan las encuestas Vení para que suba esta Esta baja autoestima Con tanto dolor Hola Viviana Me siento solo y no sé con quién hablar Ayer fui a correr unas olas y me caí de la tabla Justo caí entre la arena en un banco Llamé a mamá para contarle y lo único que le importó era si ella se podía quedar con el banco Te juro me quiero escapar y ya no sé ni a dónde Terminé mirando Boston River Porque si quieres venite que es terrible plan Te quiero desde el día aquel que te clavaste un litro Tomando del pico ese hipoclorito Tranqui que mi viejo toma mucho más Se van a llevar bárbaro Dale Viviana Por vos estoy muerto Dale Viviana Estoy regalado Más fácil que el cuerpo Vivi Déjame ir a Buenos Aires Así cambio un poco de aire Y hablo con alguien Dale Benite Te llevo a surfear unas olas Mientras no sea la paloma Que este fin de esta loli Y no me deja entrar Y así el presidente intentó e intentó llegar a un acuerdo con ella Como con el TLC con China Intentó traerla en una mochila Como con las vacunas Trató de sostener el amor a pesar de todo Como quien sostiene a Heber en su puesto Intentó hacerla sentir importante Aunque no lo crea Como hace con penadez cada vez que habla Pero no tuvo suerte Como cada vez que gobiernan los blancos Una mufa terrible Dejó el teléfono Se sentó abatido Y ahí quedó Como una tinta Colleston 2000 Con ganas de entrarle a la canosa Solo Triste Desahuciado Y A puro dolor Escuchate esta Hay una teoría que dice que el celular Te escucha todas las conversaciones No Martín Es un algoritmo que utiliza toda tu información Y luego te aconseja hasta qué serie mirar De acuerdo a tu nivel intelectual, claro Ah, con razón Allá me recomendó una de Poco Show y una de Peppa Piggy ¿Por qué seguís haciendo esto? Porque a lo mejor Así me encuentro con lo que creo Y si tenés que buscar en qué creer Capaz que no crees en nada O a lo mejor buscando en qué creer Me encuentro yo Eso creo Buena, Pablo Coelho de los conspiranoigos Deja, deja Vos no crees en ninguna teoría Hay una teoría muy arraigada que nos afecta a nosotros Ah, que tenemos pica con las demás burgas del interior No Una teoría que siempre dicen de la gente del interior Ah, que nos comemos las S Que nos gusta pelearnos con los capitalinos Si van a un baile Y que botamos los blancos como unos giles No, eso tampoco Que nos encanta dormir la siesta Ah, tal cualmente El habitante del interior te duerme entre dos Y ocho horas y media de siestas diarias Si sumamos las horas que invierte el habitante del interior En siestas durante toda su vida Y son como cuarenta años durmiendo siestas Es como si una persona dejara de trabajar a los cuarenta y cinco años Y se pusiera a descansar de por vida Como un milico Estaba por ponerme el bronceador Le pedí un cabo que me haga el favor Y un subalterno me vino a avisar Que están puteando a la caja militar Acá el sargento me explicó la cuestión Que flor de lío con la jubilación Como a nosotros no nos cambia, no sé Porque siempre nos matan que tenemos que ver La jubilación Es un tema complejo Y no sé por qué Se jubilan tan viejos Bien de civil no pueden vernos en paz Tienen envidia de nosotros capaz Dicen que nunca fuimos a laburar Y si nos retiramos nos putean igual Desde el momento en que me jubilé Yo solo voy a visitar el cuartel Vigilo el grupo de vecinos en alerta Y pego unos tiros si hay un pichi en la puerta Su jubilación Tiene algunos recortes Vaya a laburar Precisamos soporte Coronel Permiso para tantear el agua en la orilla Concedido mi teniente ¿Y cómo está? Fría como muestra de afecto de Manini Coronel Yo no sé si no se habrá ido un poco la mano Con el tema de la reforma jubilatoria de los civiles Fíjese que como toda reforma la van a terminar pagando los más jóvenes Que bien podrían ser nuestros hijos No teniente Nuestros hijos no la van a pagar jamás ¿Y por qué mi coronel? Porque ellos también van a ser milicos A ver batallón Vamos a disfrutar de nuestro pase de retiro Que también merecido lo tenemos Batallón Descanse Con tanto tiempo libre vamos a Santa Teresa Nos gusta correr hippies que van a la fortaleza Si bajamos a la playa con balde y ratrillo Armamos cuartelitos en vez de armar un castillo Y la pasamos bomba mientras en tu caso A los sesenta y cinco vos tenés que esperar A que saques bien la cuenta y te puedas jubilar Recibiendo de tu sueldo menos de la mitad Salgan de la trinchera, gocemos la vida Que traigan más daiquiri para este batallón Acá no se mide el gasto, es que el recreo empezó No seas tan envidioso, no te pongas botón Salgan de la botón Quéjate que igual nuestros privilegios no se van a caer Tenemos a los partidos agarrados de los huevos Porque tienen miedo, saben que volvemos Pueblo, quéjate que en el gobierno del frente tampoco se arregló Pero ahora estamos adentro, no se dieron cuenta No dimos ni un golpe y abrieron la puerta Están exagerando con nuestros ingresos Que vivimos una vida de derroches y de excesos Si estuvieran Miami viajando en primera Ya estarían pintadas todas las palmeras Que a los cuarenta y cinco somos productivos Que podríamos hacer algo para nuestro país Como ejemplo de esa edad, ahí lo tenés a Martín Que solo sabe hacer murga, que habla de producir Quéjate Tu berriche a mi descanso no lo puede romper No entiendo qué pasa ¿Qué quieren que hagamos? Que si nos aburremos en una desagresamos Pueblo, quéjate Que igual nuestros privilegios no se van a caer Le metemos mano a rentas generales Pa' tener contento a nuestros generales No hay que darle pelota a toda esta gente carente de vota, coronel No hay que atender esos reclamos Tienes razón, tampoco hay que atender la queja impertinente del déficit De la caja militar Hay que se gasta esto, que se gasta lo otro Es un aporte solidario que hace el pueblo a sus queridas fuerzas armadas Se puede gastar en otra cosa, es justo, es mucho Son detalles, teniente Además, no entiendo el alboroto, ya estuve haciendo las cuentas y es un vuelto ¿Qué se puede comprar con ese dinero? ¿Qué se puede hacer con esa plata? Hacer por año un par de ante la arena O lo que cuestan 7.000 bembas nuevas 80 años, Suárez en Barcelona O el gasto en droga que tuvo Maradona En José Ignacio, mi casa de Susana Y los peajes que usa la Cayetana Con esa plata, compra San Carlos Tranqui O en lo que sale, saca los Altimanqui Todo eso viene a parar a la caja militar Eso es lo que vos pagas a la caja militar Y no se puede parar Es una cuenta que crece Y acá se agradece Esto esfuerzo por mí Es más barato, criar chancho a bombones Un poco menos que 500 millones Un 5 de oro, un siglo acumulado O lo que cobra el Fata por Agadu Con esa guita, el Mundial 2030 Lo organizamos, da clarita la cuenta Ya me imagino a las tribunas llenas Y a Lewandowski en la cancha de Atenas Todo eso viene a parar a la caja militar Eso es lo que vos pagas a la caja militar Y no se puede parar Es una cuenta que crece Y acá se agradece Esto esfuerzo por mí Coronel, acá la gente nos está entendiendo Nosotros hacemos el esfuerzo De venir a este antro del Tupamaraje Para brindarles nuestro apoyo Y ellos no nos cantan el estribillo ¿Cómo que no cantan el estribillo? Voy a tener que movilizar la tropa Y la tropa es reacia de venir A esta tatucera cultural A ver, manga de zurdos insubordinados Nosotros decimos Todo eso viene a parar Y ustedes responden A la... Por razón perdieron el gobierno No se organizan ni pa' cantar la pucha Vamos de vuelta Todo eso viene a parar A la caja militar Ahora sí Acompañen a estos viejitos Vamos Vamos que está todo pago Todo eso viene a parar Eso es lo que vos pagas Y no se puede parar Es una cuenta que crece Y acá se agradece Esto esfuerzo por mí Todo eso viene a parar Eso es lo que vos pagas Y no se puede parar Es una cuenta que crece Y acá se agradece Es tu esfuerzo por mí Creo Miro mi mundo y creo Tus manos tibias La suave brisa Que alivia el tiempo Me quedan viejas creencias Que queman por dentro Desafiando mis nuevos comienzos Busco un viento Que llegue del mar Y me empuje a creer A confiar A soltar Y avanzar Yo quiero creer y caminar Hay días Muy pocos días En que logro mirar mis creencias Aparecen entreveradas Entre medias verdades Gritos de afuera Ruidos viejísimos Pero aparecen Y son luz Son aire Son ganas de atraparlas Y revisarlas Ver como fueron cambiando Ensuciándose Adaptándose a mis tiempos Y mis golpes Y se vuelven a ir Y me dejan un ratito sola Pensando en mí Y con ganas de verlas otra vez Porque ese segundo De abrazarme a ellas Es abrazarme a mí Y me empuje a creer A confiar A soltar Y avanzar Yo quiero creer Y caminar Canta una muda otra vez Canta una muda otra vez Canta una muda otra vez Su despedida Suena promesa la noche Para retornar Deja una muda otra vez En la partida Otra historia Canto del final Sé Que hay mil leyendas Que nos quedan escribir Que hay otras tantas Por cantar y revivir Pero elegimos Este cuento A transitar Desde la ventana De su infancia Imaginaba Al crecer Crear su cuento Impulsarse Por el viento No copiar Otros caminos Encontrar La libertad La vida Se le escapaba Tan deprisa Mientras guardaba Las sonrisas Y un sueño Más sin estrenar El tiempo Siguió cumpliendo Su promesa No mira atrás Nunca regresa Lo que fue No vuelve más Y creció Esperando transformar Su realidad Con la duda Cierto es todo Lo que hay Con el miedo Amenazando Sin piedad Quiso huir Escapar de los mandatos Por cumplir Las presiones Que no dejan elegir Encerrando tantas ganas De volar De volar Le exigen Ser más No se puede Fracasar Nacer Y morir No te animes A vivir Todo el mundo Juzga donde vas Mientras no caes a tus zapatos Dicen que no salga Del rebaño Siempre hay otra meta Que alcanzar Que en la vida Hay que progresar Que se va el tren No te distraiga Ya vendrá Ya vendrá la edad De disfrutarla Hay que tener más Siempre un poco más Eso es lo que gritan sin parar Pero una noche de luna clara Que iluminaba su trajinar Dejó el sendero que había pisado Que no eligió Pero fue su andar Salió de prisa A buscar su vida Pa' no olvidarse Quien quiso ser Mirar de nuevo Por la ventana De aquellos sueños De la niñez Para escapar De su laberinto Porque hoy es hoy Si no hay un después Siempre habrá voces Que te tracen el camino Con su manual Para una senda Que es la tuya Y nadie más Puede decirte Cómo andar Hay una vida Nada más Que hay que vivirla Sin mirar El que dirán Se van los días Sin parar Como la murga En el final Hay que animarse Que dan sueños Pa' estrenar Adiós Carnaval Adiós Gracias por la risa Por tanta verdad Por el sueño eterno De la libertad La que nos abraza Adiós Simplemente adiós Es mi último beso No me queda más Gracias por tu abrigo Gracias por tu abrigo Por dejarme estar Otra vez en casa Aquí fui feliz Cantando mis palabras Lo que siento He llorado con amigos He curado mis tormentos En la noche más oscura Repetí este juramento No hay invierno Ni naufragio Que no me haga regresar Y si no me queda vos Para volver a tu regazo Llegará la de mis hijos A cantar entre tus brazos Al parcharse las heridas Otra vez en cada brazo Mi querido carnaval Una vez más La murga emocionada Cruza la ciudad Mi corazón se aferra A la felicidad De regresar por vos Para cantar No hay marcha atrás Se va la Cayetana Viva el carnaval Ya volverá febrero Para celebrar Parece que es la hora De bajar Chao carnaval La Cayetana Dice adiós Tiempo de andar Soltar amarras A otro tablado No queda más Que la promesa De retornar Gracias por los abrazos Hay que marchar Se va la Cayetana Una vez más Y todo el barrio Revienta La murga arremendando el corazón La batería De fiesta Un nudo en la garganta En el adiós Nos dice que es el final No quedan más palabras Hay que bajar Chao carnaval Adiós querido carnaval La cárna Dice adiós Dice adiós Dice el tiempo De andar Soltar amarras A otro tablado No queda más Que la promesa De retornar Gracias por los abrazos Es el final Se va Se va Carnaval Carnaval La Cayetana 2023 En su primera vuelta Por lo de Ramón Encolados al camión 92.5 FM Latina Latina La Cayetana Dice adiós La Cayetana Ya se va Tiempo De andar Soltar amarras A otro tablado No queda más Que la promesa De retornar Gracias por los abrazos Hay que bajar Se va La Cayetana Con dos minutos Treinta A favor En el reloj En el cronómetro En el conteo Para cumplir Los 45 minutos La Cayetana Comienza a descender Con un espectáculo Muy jugado Muy al ritmo De la murga del interior Muy rápido Muy ágil Pero hay que ver De repente Lo que termina contando Y diciendo A lo largo De los 45 minutos De murga Voy rápidamente Con Nicolás Laza Dete Construí tu mundo Dete importaciones Que nos agrandamos Y te esperamos También por rondó 19.62 Pasó la Cayetana Nicolás Bienvenido Muy fuerte La verdad Lo que se está viviendo Ahora en el teatro de verano Porque la murga Lo que tiene Es muchísima energía Creo que es bastante avasallante Yo la encontré Por lo menos así Muy enérgico El planteo Con mucha fuerza Vienen a defender Este espectáculo Este espectáculo Piranoico Que se encuentra Durante muchísimo tiempo Con el humor Con la elocuencia La propuesta estética Es bellísima Para mí es uno De los mejores vestuarios La verdad Que cuando uno Lo ve de cerca Cuando ve el trabajo Que tiene Cuando ve la variedad Cuando ve el buen gusto El estilo Me parece que es Realmente hermoso La propuesta Hay algunas cositas Que no me terminaron De convencer En la primera rueda Y que me gustaría Volverlas Pero tiene cuestiones Muy interesantes Y es un espectáculo Que está cuidado Desde que empieza A que termina Muy interesante El planteo Distribuidora 3.6 Ya sabés que para tu fiesta Casamiento Festejo Lo que precies En la esquina roja De Colorado Y Gary Valdi Te espera justamente Para construir tu fiesta De la mejor manera Con todas las bebidas Ana Laura de Brito La Cayetana Primera vuelta Yo debo decir Que la Cayetana Tiene un espectáculo Muy inteligentemente armado Muy cuidado En todos sus aspectos Como decía Nico Esa cuestión estética De la propuesta Que hace que realmente Uno la disfrute Y una estructura inteligente Digamos Porque hay allí Un club de los conspiranoicos Pero no tiene Una gran conspiración Sino pequeñas conspiraciones Hay algunas Que funcionan mejor Y hay otras Que por ahí No funcionaron tanto Creo Como lo tenían previsto Yo no te diría Que hay que Modificar demasiado Pero quizás Hay que cambiar De lugar Algunas cositas Bodegas 3 Palmas Ya sabés que tiene El tinto rosado Y el Moscatel Verdadero Moscatel, Moscatel Es de 3 Palmas Eduardo Rigó La Pluma Dorada Me cuenta Que le pareció La Cayetana En esta primera vuelta La verdad Para mi Muy pero muy buena Pasada La Cayetana Es arrolladora Murga No tiene descanso No tiene respiro Es una murga Que canta mucho Que habla poco Seguramente Quizás cuando Empecemos a tener Los datos Nos demos cuenta Y me parece Que es de la que Menos habla Canta muchísimo Tiene una Una dinámica Arrolladora Durante todo el espectáculo Su musicalidad Es atropellante Eso la lleva A que por momentos Esté en el precipicio De tonos En una batería Que La lleva Sinceramente Hay momentos Que va A una velocidad Que no sé Si es necesaria Pero es una elección De quienes Hacen la murga Para mi Fue una muy buena Pasada De La Cayetana Que tiene crítica Que tuvo Que tuvo humor Que tuvo ironía Que tuvo crítica social Muy buen espectáculo De La Cayetana Confitería Costa Brava Ahí en Río Branco En San José Y Río Branco Con los mejores sabores Si para ustedes Natales Disfrutando los sabores De Confitería Costa Brava Ya nos presenta Que le pareció Esta primera vuelta De La Cayetana Por colado De ese camión La verdad Me gustó muchísimo La Cayetana Me gustó su vestuario Me gustó su crítica Su forma de criticar Su forma de presentarse Su forma de cantar Me gustó La risa Que tiene cantada Una murga Que habla muy poco Y es muy efectiva En el canto Una murga Que te atrapa Desde el principio Y no te suelta Hasta el final Una murga Que está muy bien vestida Es una murga Que es la primera murga Que saca Cuatro vestuarios Enteros En toda su actuación Uno en la presentación Una en la expedida En el medio Tiene un precioso vestuario Y después la de los militares Cuatro vestuarios Y no es poca cosa Y a cual más lindo De todos ellos Me parece que es una excelente La vuelta de la galletana Si tengo que buscar Algún pero Se lo doy Señor Seijas Es la velocidad De la batería Ya nos ha pasado Dos años anteriores Y lo hemos criticado Y lo han mejorado Es demasiado rápido Lo que saca La batería A la murga Y no No tiene Termina Por momentos Perdiendo la adicción Y por otro lado Este coro Es inferior Al del año pasado El club De los conspiranoicos Justamente Es la galletana El espectáculo 2023 Yo creo que Prácticamente Acordamos Todos En la velocidad Del ritmo Con el que Presenta La galletana El espectáculo Muy vertiginoso Elevado el ritmo De la batería Por momentos Y el riesgo Como decía Rigó Vocal En la utilización Justamente De tonos tan arriba Pero bueno Será momento De charlarlo Más adelante Una noche Fantástica Hasta el momento Donde se viste Se comenzó A vestir de celeste Lo de Ramón Porque se vienen Los císinos Los císingaros Los actuales Campeones De la categoría Y que realmente Se vienen con todo Como lo hacen Año tras año El teatro de verano Está al tope Se vienen los cíngaros Para finalizar Esta quinta etapa Vos la disfrutás Por colados al camión En la 92.5 FM Latina Con el mejor sonido Colados al camión El de marca registrada La pausa A la vuelta y más Del verdadero carnaval